¡Soy! 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 Cuando nos ponemos los coros con el vino y con cerveza Nos ponemos los dulces y tantos bienes Te ponemos las ricos hasta que nos ponemos la mesa ¿Y qué se me hace? Es que no tiene la mañana hasta la mañana ¿Y qué se me hace? Es que no tiene la mañana ¿Y qué se me hace? ¿A poco suele el sol? 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 ¡Qué bonito! Dice que te marcha para que quieras me llorar Y anda seguro que no lo vas a lograr Pues muchas veces te dije que llamara Que tú eras sin todo pero fuera en la actividad ¡¿A poco suele el sol? ¡¿Qué bonito no se me ha hecho? ¡¿Qué bonito no se me hace? ¡¿A qué bonito no se me hace? ¡¿Y qué bonito no se me hace? ¡¿Qué bonito no se me hace? La canción